¿Qué es la libertad de expresión? 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 No solamente le repercute al periodista, sino a cualquier ciudadano. El derecho a manifestar sus opiniones, a manifestar sus creencias y a manifestar sus inconformidades de acuerdo a determinado tema. Eso que suena tan fácil es muy difícil, porque todo este oficio tiene toda suerte de sutilezas y de fantasmas que siempre están ahí para hacer el trabajo mucho más difícil, sobre todo cuando las democracias no son democracias fuertes. Yo creo que eso es lo que le está haciendo falta al periodismo actualmente, que hay periodistas mansos que simplemente van y ponen un micrófono en una rueda de prensa y que no cuestionan. En la medida en que el periodista se conforme con la información que reciben, con la información que le regalan las fuentes, pues entonces hace cada vez que el país sea menos informado, que el país sea más estrecho de entendimiento y menos capaz de enfrentar enemigos políticos como los grandes que tiene. El periodista es solamente un canal de expresión de las necesidades de la gente, de las inquietudes de la gente. Cuando el periodista pregunta, no es porque ya sepa, el periodista pregunta lo que la gente quiere saber. En países como Colombia, donde realmente la institución democrática como tal es muy endeble, pues ser periodista independiente es todo un desafío. Gracias por ver el video.